En la sede de la Secretaría de Derechos Humanos funciona el Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos y allí se inscriben todas aquellas personas deudoras de obligaciones alimentarias fijadas por sentencia firme y la finalidad es la difusión o publicación de esa nómina de personas deudoras. Esta motivación o el espíritu de la ley es constituir una herramienta disuasiva para aquellos deudores de obligaciones alimentarias fijadas por sentencia firme con la finalidad de que ellos tomen conciencia de la obligación a su cargo que tienen respecto de un niño, de una niña o de un adolescente o de cualquier otra persona a quien se le deba legalmente la prestación de alimentos concientizarlos y que asuman, digamos, esa responsabilidad. Cabe recordar que la inscripción en el registro solamente procede por orden judicial. Se inicia un proceso de alimentos, es decir, la persona que tiene derecho a la prestación alimentaria. Fijada la sentencia firme y si el deudor no cumple total o parcialmente con tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, la persona interesada debe solicitarle al juez hacerle conocer este incumplimiento y solicitarle al juez que el deudor sea inscripto en el registro. En la provincia actualmente, estamos hablando del mes de junio del 2018, llevamos 380 deudores alimentarios inscriptos. Últimamente han llegado algunos pedidos también del interior de la provincia, pero el gran porcentaje son del distrito centro las órdenes judiciales que recibimos. Sí, la ley ha previsto que esta herramienta para ser disuasiva debe ser publicada. El Poder Judicial hoy lo difunde a través de su página web, donde pueden consultar el listado completo, donde aparece la identificación de la persona, es decir, el nombre y apellido con el DNI y el número de expediente donde ha sido dada la orden del alta. Y luego también pueden hacer la consulta online de los certificados respectivos. La baja del deudor alimentario moroso, al igual que el alta, siempre se hace por orden judicial. Es decir, si las partes han llegado a un nuevo acuerdo en cuanto al pago de la cuota o se ha procedido a la cancelación de las deudas que habían originado la medida o algún tipo de plan de pago, si lo queremos llamar así, todo eso lo deben acordar y presentarlo al juez. Y es el juez quien va a decidir oportunamente que demos la baja.